La tarde del sábado sirvió de marco para un encuentro entre la Policía Nacional y los niños y niñas y adolescentes de la vereda Campogalán del Corregimiento El Llanito. Se logró conseguir unos detalles para estos niños y lo principal fundamentalmente ellos tienen necesidad de un computador porque aquí en este caserío no lo tienen, son varios niños, más de 16 niños y solamente tienen pues un celular de esos que utilizan para minutos. Entonces vemos la necesidad que tienen estas comunidades acá gracias a la compañía de la Policía Nacional y a todos los empresarios que se unen a esta noble causa. La actividad estuvo coordinada por la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Policía del Magdalena Medio donde la recreación, los juegos, la entrega de regalos y el compartir fueron el centro de este encuentro. A través de los líderes y las asociaciones afiliadas a FEDEPESAN generamos una iniciativa de llegar hasta la comunidad de Campocala, zona rural del Distrito Especial de Barranca Bermeja, beneficiando a los niños y niñas a través de la entrega de obsequios y la preparación de un rico arroz con leche. De esta manera motivamos a nuestra comunidad a seguir trabajando en comunidad, en conjunto, liderando procesos en pro de la comunidad. Estas familias en condición de vulnerabilidad disfrutaron de la jornada y las autoridades presentes escucharon sobre sus necesidades, que no son pocas. Estamos muy agradecidos que hayan tenido este gesto tan amable y tan bonito de venir hasta acá, a venir a alegrarnos la tarde a los niños con este compartir y con ese computador que nos prometieron. Yo estoy muy agradecida por lo que están haciendo esta actividad aquí con los niños, esto casi no se ve por acá y ustedes han tenido el detalle de venir a acordarse de nosotros que estamos por acá, acá estamos detrás de la planta, esta es la dirección donde nos encontramos. La policía manifiesta de seguir su compromiso con trabajar al lado de la niñez en valores humanos que permitan mantener la convivencia y la seguridad ciudadana.